Voy por aquí, Guaidó, este, este, este tipo es, este tipo es Marco Rubio. No, 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 esto es lo que es que ellos abusan, ellos abusan de sustancias y se ponen esto y salen así creyendo que se la están comiendo. Qué pena Dios querido, un senador de Estados Unidos en esta ridiculez. Sí, sacaron, no, ¿qué dijeron? Este, Guaidó se vaciló a Dios dado, sí, se vaciló, yo le dije, tú ganaste, yo perdí, tú te agachaste, yo pasé por tu ladito y te saludé. Me vacilaste pues, está bien, me vacilaste, pero tú dijiste que no te habías reunido conmigo y sí te reuniste.